Hoy es un gusto para mí como gobernador venir a inaugurar este nuevo edificio que albergará a los juzgados penales en el nuevo modelo del sistema de justicia penal acusatorio. En el marco de la modernización del poder judicial y de la atención que los gobiernos estatales estamos teniendo con el compromiso que hizo el Presidente de la República de la modernización para hacer más expedita la justicia en nuestro país para resolver con mayor prontitud los casos en los cuales se lleva un juicio penal. No son inversiones menores, ya inauguramos Otompe Blanco Chetumal, ya inauguramos Benito Juárez Cancún, este edificio arrancó la semana pasada a funciones y hoy el gobernador viene a inaugurarlo y viene a entregarlo a los solidarenses y a la comunidad en general. Este edificio con poco más de 12 millones de pesos se ha construido, se lo merece Solidaridad y se lo merece Quintana Roo. Muchas gracias.